Año 2020, España confinada, un piso de 70 metros cuadrados y una familia para echarles de comer aparte. Bueno, de comer y de beber. Son los ingredientes de Héroes, la nueva producción de Maltravieso Teatro, una historia que en clave de comedia nos invita a reflexionar sobre una realidad que supera la ficción. Hay que ver lo guapa que es, ¿eh? Es más alta en la tele. Mamá. Bueno, guapa es guapa, es guapa. Madre mía, qué cuadrilla. Lo que vamos a ver en Héroes es una situación pequeña y muy reconocible para el público, pero que de alguna forma nos está contando algo más global, algo mucho más grande. Vamos a ver una familia confinada durante la pandemia que todos hemos vivido hace poco tiempo, en un piso de 70 metros cuadrados, donde la convivencia empieza a agriarse. Entonces todo se va complicando. El vivir juntos es una complicación. Oye, vale ya, nos vemos luego. Además, está comentando la empresa que con lo del virus este van a hacer un ERTE y nos vamos a ir todos a casa. Están hablando de eso en la tele, ¿eh? Pues ahí lo tienes, que van a declarar el estado de alarma y vamos a tener todo el tiempo del mundo para regañar. Yo me traje a mi madre del pueblo y mi hija que se ha venido de Madrid, mi marido que convive conmigo y de repente los cuatro montamos ahí el Belén, como se suele decir. María estaría en la calle, arriba, abajo. Que quedarla encerrada ha sido lo peor. Aparte que, bueno, ella tiene un carácter un poquito agrio y amargo que se va acentuando. Que, bueno, lo vamos a pasar regular con ella. Lo mismo me la pega en el trabajo. ¿Y en qué te basas? ¿Le has pillado en algún renuncio? Pues no, es muy listo. Y borra todo rastro. Ese hombre solo te la pega con vuestros hijos y con su padre. Ni en el móvil he conseguido pillarle nada raro. ¿También le miras el móvil? Tú no lo quieres. Divórciate de una vez. Lorenzo es un personaje que es como, digamos, un puchimbol de la familia. Y se ve metido en una olla a presión, en el pisito, como dice la abuela. Y intenta traerse a su padre de la residencia. Pero claro, eso supone un conflicto en su relación matrimonial. Hola, hija. Hola, mamá. ¿Qué tal estás? Pues bien, como siempre. Me alegro. Luchando mucho con tu padre. ¿Pero qué te pasa ahora con mi padre? Pues, ¿qué me va a pasar? Lo de siempre. Es un egoísta. Y va solo a lo suyo. Pero mamá, él trabaja mucho. Tú preocúpate por ti. Rocío es un personaje naturalista. Que piensa mucho en el bienestar emocional. La madre tiene problemas con la bebida. Por lo que eso ella no lo tolera. Y lo que más desea es irse al pueblo con su novio. A cultivar cebollinos. Hoy he visto desde el balcón a tres vecinos que ayer no tenían pelo. Y hoy estaban ahí tan tranquilos. Estándose su paseíto tan a gusto. Con su perrito nuevo. Cada uno con su perrito nuevo. Pues la abuela trata de vivir el confinamiento de la mejor manera posible. Sobre todo con mucho humor. El único momento donde ella también se sube a la parra es cuando le dicen que hay que sacar al perro porque han adoptado un perro para sacarlo. Por turno. Claro. Y con ella no cuentan. Porque la consideran persona de alto riesgo. Entonces, ahí sí que la abuela se dispara un poco y dice, yo también saco al perro. Cada día empiezas más temprano. Bueno, ¿hablamos del perro o no hablamos de mí? Pues mira, podemos empezar por el perro y seguir con el vino. Total. Tiempo es lo que nos sobra, ¿no? La obra dura una hora. Pero el tiempo que nos narra la fábula es desde que comienza el confinamiento hasta que se abre un poco el movimiento de las personas entre provincias. Cuando ya se empieza a poder viajar. Ahí pasa de todo. Hay un momento del día que es el aplauso, que en esta obra tiene mucha importancia porque de alguna forma el aplauso se va extendiendo y se va convirtiendo también en una forma de comunicación entre vecinos a través de los balcones. También es bastante importante el teatro porque el teatro para nosotros es importante. Entonces hay uno de los personajes que recurre al teatro para mostrar en el balcón sus dotes. ¡Vamos, vamos! ¡Todos a la terraza, que son ya casi las ocho! ¡Mare, mare, mare! ¡No maten usted el pollo! ¡Que la gallinita quiere matrimonio! ¡Mare, mare, mare! ¡Dónde vas! ¡Y a la terraza aplaudir! ¡De sonar! La puesta en escena ya desde la escritura plantea como dos líneas de narración. No estamos hablando de una comedia al uso. Hay escenas pares y escenas impares, decimos nosotros. Las impares son como saltos de tiempo y narran de una forma diferente lo que va pasando. Sitúan, contextualizan, cuentan cómo avanza el tiempo y cómo avanza esa pandemia y esas situaciones. Y luego las escenas pares nos cuentan la historia del piso, lo que está pasando ahí. Luego ya en la puesta en escena también hemos incorporado otras cosas que surgen del proceso, del proceso de investigación, como por ejemplo jugar con las caras o las perspectivas que el público recibe de la escena. Pues a ver lo que te digo, que me alegro. Si no quieres caldo a dos tazas, los malos tragos cuando antes se pasen mejor. Al peligro siempre de cara, si es que no hay mal que por bien no venga. El ser humano es extraordinario, decía Sófocles. Y eso es lo que yo he pretendido reflejar aquí. Alejarnos un poco de la duda y del tema del dolor, que también estuvo ahí presente. Y buscar al ser humano cómo es capaz de liarla cada vez peor, cada vez más parda. Y cómo son capaces de destruir su propia vida cuando lo que tenían que hacer era remar todos a favor de otra realidad. Eso es lo que a mí me llevaba, supongo, a escribir esto. Y eso es lo que yo intento llevar a la escena. ¡Suscríbete al canal!